Déjame El tiempo muerde con la ilusión Déjame Respiro frío en el vértigo Déjame En la penumbra guardé mi corazón Déjame Déjame ¿Qué te falta para detener el ayer? Dile ayer a quien muere con dolor Dile ayer a quien muere con dolor Lo que tuve alguna vez Lo que tuve alguna vez Ya lo fue Déjame El miedo nunca me abandonó Déjame Fue tu partida mi perdición Déjame Viviendo al borde de la desolación Déjame 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 ¿Qué te falta para detener el ayer? Dile ayer a quien muere con dolor Dile ayer a quien muere con dolor Lo que tuve alguna vez Lo que tuve alguna vez Ya lo fue Ya lo fue Que te falta para detener el ayer Si la tira a quien muere con dolor Si la tira a quien muere con dolor Lo que tuve alguna vez Lo que tuve alguna vez Don't look for it Don't look for it